hola que tal mis amigos sean bienvenidos hoy a un nuevo vídeo así mis amigos andamos nuevamente acá en la ciudad de tecutepec y pues comentarles amigos que ahí tendremos el desfile después de tanto tiempo de no ver un desfile así que andamos muy pero muy emocionados y como pueden ver amigos ahí siempre anda mi amigo con todos los poderes ahí siempre bien activados y pues que más amigos vamos a ver ahí pueden ver mi amigo ahorita anda algo serio pero ya lo vamos activando gente ahí vamos poniendo toda la energía y ahorita vamos a ver en la parte de allá donde anda toda la multitud a ver cómo está este ambiente así es que démosle y ¡Gracias! 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 Como ven, amigos, ahí andan regalando pelotas para los niños y para los noves. tan niños pero ahí como ven amigos el compañero ahí pues logró capturar un pokemon ahí de lo que están tirando una pelota y buenísima ahí para ver para son gratis ahorita están informando que más tardecito va a haber quema de pólvora y ahorita les voy a ir a enseñar ahí donde han puesto que esté como se dice el nacido de donde ponen al niño es de navidad sé que ahorita le podría enfocar ahí y posteriormente bueno ahorita van a bailar va pero después tiene la quema de por ahí como ven gente ahorita ahí está lo único que ahorita como está muy temprano no ha puesto los foquitos después vamos a ver ahí las lucecitas como se ve de bonito y ahorita vamos a ir a ver cuando vaya y este es el ambiente que se vive acá en teculte vamos a dar un poco básico vaya gracias bien amigos ahorita va a bailar ahí el grupo así es que vamos a ir y y vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 y te gusta mi gorrito espíritu navideño amigos muy bien mis amigos hasta aquí vamos dejando este video espero les haya gustado ya lo saben yo soy Jane Alex y nuevamente ahí con mi amigo y nos vemos hasta el próximo video